Muchachita, ven y bailame este ritmo Que te brindas con cariño Que con un grosabotaje Que a ella muchachita Ven y bailame este ritmo Señores, voy a contarles Lo que a mi me sucedió Por culpa de que ella es grata Yo he perdido guaguaco La cinta para la cinco Ya la cinco no llego Me cinta para esperarla Y la ingrata no